Shalom Uraha, estamos saliendo ahora, en este momento del Museo del Holocausto. Estamos saliendo. Quería compartir con ustedes estas imágenes hermosas. Estoy saliendo del Museo del Holocausto. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Tú me conoces el Museo del Holocausto? Si, sí. Es unhajito. Todo el museo era muy alecho. Él no llega a una nueva nueva historia. Bien. Todo el museo non se nota. Cuando no se conoce a Yosef, no era un gran búsqueda. Era un gran búsqueda. Estos están saliendo del Museo del Holocausto y quería compartir con ustedes estas imágenes. Realmente es sobrecogedor todo lo que se evidencia en este museo, es realmente impactante. Todas las imágenes y los testimonios de las personas que sobrevivieron al Holocausto, realmente es sobrecogedor. Y me hace reflexionar de que, ser humano, somos tan egoístas y tan vanos. Realmente podemos llegar a ser, como dice la Torah, carne, pura carne. Cuando en la Parachanoaj, el Padre ya no nos llama personas, seres humanos, sino nos llama carne, por nuestro pecado. Realmente es impactante las imágenes que acabo de presenciar en el Museo del Holocausto. Que Akaos Barujú tenga piedad de nosotros. También pude evidenciar como algunas familias del Holocausto nazi pudieron sobrevivir, ya que prepararon algún refugio. Se prepararon muy pocas familias, pero lograron sobrevivir porque prepararon refugio y alimento. Realmente el Padre nos está diciendo que nos preparemos bien en los tiempos como en la época de Noé. Es importante prepararnos y sería importante que pudiéramos reflexionar sobre el último tiempo que está por venir. Salón Uraha Bendiciones, desde el Museo del Holocausto.